Gracias. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá. Y segundo, agradeciendo a la señora Romero Tapia por ese tiempo que nos está brindando a nosotros la Escuela Victoria. Nos sentimos sumamente complacidos, contentos. Y sí quisiera presentar a mis compañeros, pero sobre todo presentarles porque están con nosotros la profesora Lisa Díaz, directora del colegio. Está con nosotros la profesora Imenia Chen, su directora del colegio, técnico-docente. La profesora Liza Pucade Trigueros no pudo asistir porque está ahora mismo en Meduca cumpliendo una función hacinada por la directora. La profesora Liza Pucade Trigueros, la licenciada Jaycee, del proyecto Aprender y Crecer del cual yo le he hablado, no se pudo comentar en el día de hoy. También está con nosotros la maestra Osiris Chacón, maestra del sexto C de la escuela. La profesora también Ada Márquez del sexto A. Está por conectarse el profesor Jairo Zambrano del sexto D. Y mi persona, que complacido de este diálogo, quisiera iniciarlo Rosemary, dándole la oportunidad a nuestra directora a que se haga su presentación. Nuestra directora, le puedo decir, nuestra directora, la profesora Liza Díaz, es una persona que siempre está nuevamente al técnico de actividades. Ella trata, desde que llegó a nuestro centro, ha tratado de que nuestro centro sea un centro que cumpla los requerimientos académicos. Ha tratado también de que haya un buen aprendizaje, de que nuestro colegio es un colegio que siempre esté a la vanguardia. Y sobre todo, en esto de la lectura. Así que entonces, me complace mucho. Tengo el deseo de que ella, pues, la colozca, se dirija, tenga esa oportunidad que tu y yo también, como experiente, de conocerla en este momento. Así que le cedo la palabra a la profesora Liza Díaz, directora del Cueblo. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. A todo mi grupo. Bendiciones. Agradecida con usted, Rosamaría Tatian. Rosamaría. Por tomarnos en cuenta nuestro humilde centro educativo. Y es como dice el maestro Lucío, nuestro principal norte es la parte pedagógica, enfocados en nuestra visión del centro educativo. Bueno, esto, actualmente tenemos tres años de ser escuela bilingüe y hemos crecido. Actualmente tenemos una población estudiantil bastante alta, de mil setenta y seis estudiantes. Cuando llegamos, no llegamos a los quinientos estudiantes. Así que la oferta curricular se ha ampliado bastante. Tengo un equipo de trabajo muy bueno, excelente personal, porque los objetivos y todos los avances que logremos que se logran en un centro educativo, todos se logra a través del trabajo en equipo, porque sin el trabajo en equipo no podríamos lograr todo lo que hemos logrado hasta ahora. Tenemos un gabinete psicopedagógico, no lo tenemos de planta, pero sí nos asiste dos o tres veces a la semana, igual que tenemos tres docentes de inclusión, nueve docentes de inglés, entre las asignaturas de tecnología, PDC, informática, educación física. En la actualidad somos cincuenta y dos y vamos en crecimiento porque tenemos una población totalmente joven, solamente que nos hemos quedado bastante chicos en cuanto a estructura, pero los salones mínimos tienen treinta y cinco niños y eso hablando de los grados bajos. Para el próximo año creo que los sextos grados, no sé, no quiero ni, pero casi van rayando cuarenta estudiantes, imagínese usted licenciada, y vamos en crecimiento, así que estamos en la lucha de ver cómo seguimos construyendo más aulas, pero con esto de la pandemia pues íbamos a tirar una extraordinario para construir, y pues lamentablemente no, pero ahí estamos haciendo la autogestión y me siento agradecida pues con que usted nos haya tomado en cuenta para esto, que para nosotros es de gran ayuda en la parte curricular con nuestros estudiantes y era, como me dolió que no está la licenciada Jaycee, pero pertenecemos a un programa que iniciamos desde el 2016 con el programa Aprender y Crecer, que se basa en lectura, mucha lectura, y dentro de los ejes transversales y los espacios curriculares abiertos, también los hemos introducido para ampliar más y que nuestros estudiantes de repente, bueno, no sean autodidactas, pero que nos identifiquemos humildemente como un centro educativo de que nuestros estudiantes pues están en este tipo de programas que son de gran ayuda, mucha ayuda para ellos. No sé si le dije mi nombre. Sí, profesora, directora, muchas gracias. Lisa, Lisa Díaz, sí. Sí, cómo no. Profesora, muchas gracias. Sí. Ustedes siempre van a poder contar conmigo. Cada vez que lean una obra mía... Ay, muchas gracias. ...hacemos hacer un conversatorio, y yo lo que les propongo es hacer ese conversatorio antes del examen. Ellos me preguntan a mí todas las dudas, hagan excelentes notas y se mejoran de la lectura. Yo tengo un programa sociocultural que yo creé hace 14 años que se llama Siembra de Lectores. Como usted está en el ámbito de la lectura, yo se lo quiero proponer, que cada salón haga su círculo de lectura. Entonces, con el libro que están leyendo, pero ellos tienen un compromiso, conseguir aunque sea un lector en su casa. Entonces, los niños ponen a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos a leer. Y usted sabe que así como la familia que reza unida, permanece unida, la que lee en la burbuja familiar se comunica. Y eso es lo que nos falta en estos tiempos. La comunicación entre los miembros de la familia. Yo los oriento cómo se pueden. Entonces me dice una profesora, voy a comenzar desde tercer grado. Digo no, comienza desde prekínder. Que los niños de quinto y sexto grado le lean a los que no saben leer una vez al mes. Van, llevan unos cuentos y le leen. El niño se acostumbra al relato. Una vez que sabe leer, no le cuesta ningún trabajo. Nosotros lo hicimos en la escuela Hipólito Pérez Tello en Chitrés, que es la escuela donde trabajó mi madre por 30 años. 20 años fue maestra de primer grado porque todo el mundo quería estar con la maestra Rosa. Y los últimos 10 años le daban un año primero y otro segundo. Yo hice una novela que se llama Vida de Compromiso. No solo para hacerle un homenaje a ella, sino a todos los educadores que son formadores de una sociedad decente. De una sociedad en valores. Entonces, esa novela Vida de Compromiso está recomendada por Menuka desde tercer grado. Porque es la vida de esa maestra de primer grado con sus alumnos, con su familia y como miembro de una comunidad. Es una novela hermosa. Aparte de eso, ustedes me dicen, ¿cómo se forman los círculos de lectura? Los círculos de lectura pueden ser desde tercer grado, que ya saben leer. Y los otros niños van a tener una actividad pre-kinder, kinder, primero y segundo, de que los niños más grandes lejan. Entonces, la coordinadora del primer mes va a ser la maestra. La maestra va a ser la coordinadora del primer mes. Y después, cada mes, ella escoge a un alumno. Porque así motivamos el liderazgo. Él le tiene que recordar las lecturas, estar al tanto de que todos los niños lean. Y se reúnen una vez al mes en el mismo salón de clase. Entonces, que ellos pongan el nombre del círculo, profesora, les encanta eso. Entonces, yo tengo un mapa con 372 círculos. Y entonces, en Panamá Oeste, cada vez que ustedes hagan un círculo, van subiendo uno más. Entonces, ellos quieren ganarle a todas las provincias. También ellos ponen a toda la familia a leer. Y cuando hacemos los conversatorios, ellos están participando. Y sus padres, que leyeron la novela a través del programa Siembra de Lectores de la dirección esa de Facebook, que yo les voy a mandar, ellos siguen el conversatorio de sus hijos. Un saludo para todos los que están en Siembra de Lectores. Están conectados y la están viendo ustedes. Están viendo la gran labor que está haciendo la escuela de la escuela de Chacón. Entonces, si quiere pedirle... Gracias, le voy a contar... Le voy a contar que nosotros también hemos trabajado con diversas estrategias. Tuvimos una estrategia que era la de la bolsa viajera. La bolsa viajera se entregaba los días viernes. Los viernes llegaba la bolsa a cada hogar para que dentro de esa bolsa iba un libro de lectura que el niño tenía que leer entre sábado y domingo en familia. Y mire que esa estrategia utilizada por todos los docentes en la escuela, eso fue un éxito. El niño compartía la lectura con su papá, su mamá, y de allí él hacía un resumen que era el que él tenía que presentar los lunes y compartirlo entonces con sus compañeros de salón. Y mire que fue una vivencia muy hermosa, muy hermosa con los estudiantes. Sí dejamos de ponerla en práctica porque después trabajamos con otras estrategias de lectura en las que cada mes nos presentamos acá en el gimnasio con obras. Bueno, aquí la verdad que nosotros tenemos buenas vivencias, se practica mucho la lectura. Lo que sí no tengo es una biblioteca acondicionada para ellos. Tengo sí un espacio allí donde tenemos los libros que ellos, los docentes, los solicitan. Y al terminar del año yo les he dicho, no es cantidad, sino la calidad. Por lo menos tres obras se leen ellos en el año. Y les dije, aunque sea una que usted lea, pero que el niño al final sea capaz de... Los sextos grados están trabajando con unos foldables. Profesora... Y me ha encantado... Profesora, les voy a decir lo que yo he hecho en otras comunidades. En las comunidades siempre hay personas con más recursos. Entonces, se forma una comisión de alumnos y estudiantes. Eso lo tendremos que hacer después de la pandemia. Y buscan padrinos. Padrinos de los diferentes círculos de lectura. Imagínense que un señor en una comunidad, él tenía una barrotería como un mini súper. Y cuando él supo para qué era, él compró 30 libros. Y se los llevó. Y les digo a los muchachos, ¿qué lectura te gusta? Y entonces los muchachos le fueron de... Él llevó y eso quedó en la biblioteca. Y los niños iban leyendo, se los llevaban para la casa, lo devolvían. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero eso sí, que los niños involucren. Y un día podemos hacer un conversatorio. Vamos a ver, de un sexto grado A. El estudiante con el padre de familia. Y si yo lo tengo que hacer más tarde, porque el padre sale de trabajar un poquito más tarde, lo hacemos. Yo estoy en esa disposición. Y usted viera cómo es la pregunta del niño y la pregunta del padre. Y entonces el niño siente que su papá, que su mamá, uno a uno que los padres estaban trabajando y salían muy tarde, la abuelita participó. Y a mí me encantó la participación de la abuelita, porque la experiencia les puso ahí. Y todo el mundo quedó feliz con ese círculo. Sí. Así es que podemos hacer muchas cosas. Acá se hizo con... Con algunos grados se hizo ya este año con el programa Aprender y Crecer. Y la licenciada quedó encantada porque dice que fue con los kinder y los primeros grados. Y fue muy bonita la experiencia. Profesora, para que vea, yo tengo 12 años y estaba dando videoconferencia. Pero yo esperaba que el colegio me contactara. Y cómo surgió un niño de una escuela norte de Veragua. Llega a la feria y me dice, yo nunca podremos conversar con usted porque aquí está muy preocupada. Y yo le dije, ¿tienen internet? Dice, sí, tenemos internet. Digo, entonces yo estoy a la distancia de un clip. Dice que la maestra no quería... La maestra no quería, no quería bajo ningún concepto usar la computadora. Y el niño no le avisó. El niño hizo el contacto, el proyector y después le dice, ahí está la escritora. Entonces eso lo podemos hacer. Dile que lo lea y le mande el número ahí. Entonces esa es la forma que podemos llegar. Con un clip ya ahí me tienen y me preguntan toda la oportunidad. A mí me gustaría, para continuar en este diálogo que tenemos excelente, que la profesora Osiris Chacón nos abra una referencia acerca de cómo llega la novela a la Escuela de la Veteran Chacón. Y qué es lo que pretendemos con esta actividad. Así que quiero cederle el turno a la profesora Osiris para que, que es la que, como yo le dije la vez anterior, es la que realmente quien es el motor de traer su obra a la Escuela de la Veteran Chacón. Así que yo quiero que ella nos abra un poquito de la actividad de la escuela. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Parece que no nos está escuchando. Perdón, perdón, perdón. Pensé que no estaba bien. Ahora sí. En un recreo, en otra escuela, a mi compañera de grado paralelo le fascinaba leer. Y de repente yo le digo, Roberto, por el buen camino, eso que, ah, tú no has leído las novelas de Rosmaría Tapia. Yo no, ay, esta novela es un encanto. Y me la empezó a comentar. Voy a apretar. Yo empecé a leer la novela. Yo decía, Dios mío, esta situación y lo que ocurre, es la situación que ocurre en la comunidad. ¿Qué voy a hacer conmigo? El siguiente año me traslado para la escuela. Yo no sé cómo estoy elaborando actualmente. Yo vivo en esta comunidad también. Y yo sé la realidad social de esta comunidad. Y la novela tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en esta comunidad, tristemente. Yo decía, Dios, tengo que, mis chicos van a tener que leer esa novela para irlo sacando de ese círculo vicioso en el que están sumergidos porque van creciendo en esta realidad. Y cuando adultos, quizás hagan lo mismo o quizás sean algo diferente. A través de esta novela la empecé a leer. Con mi primer grupo le digo, miren, chicos, esto, tengo una novela así, ¿por qué no la leemos? Yo, con la novela que yo tenía, empecé a leerle a ese grupo hace tres años. Íbamos a hacer trabajo con ellos, íbamos a hacer preguntas. Y en la medida en que íbamos leyendo la novela en el aula de clase, ellos quedaban como perplejos. Ellos me empezaban a contar situaciones que ellos estaban viviendo parecidas a esto. Entonces yo les preguntaba ideas, ideas, ideas. Y ellos iban exponiendo sus inquietudes. Y, maestra, yo vi que pasó esto así. Y yo, ellos querían representar los papeles de cada uno de los participantes de la novela. Esa novela de Roberto con El Camino para mí me llega, me llega. Digo, gracias a Dios no he pasado por esa situación, pero me pongo en el papel. Tanto de la mamá del chico, como de la mamá del herido. Me pongo en todos los papeles. Me pongo en todas esas situaciones. Y yo decía, estos niños tienen que leer esta novela para que salgan de eso. En la medida en que íbamos leyendo, ellos iban dando sus opiniones. Y a veces habían opiniones encontradas radicales en que, bien hecho, que lo hubiera matado. Bien hecho, lo que le pasó. Y yo también hubiera hecho lo mismo. Y yo, no, no se trata de esto. Se trata de no hacer lo malo que presenta la novela. No se trata de eso. Se trata de cambiar. Miren, al final, cuando terminamos de leer la novela, ya el pensamiento del estudiante era totalmente diferente. Era de esa nueva oportunidad. Era el cambio que se dio. Era de que no podemos seguir viviendo los mismos vicios. Era de que yo puedo ser diferente a pesar de todo. Esa nueva fundación que se creó. ¿Cómo se puede ayudar a otros jóvenes a salir? Entonces, ellos mismos empezaron a apoyarse entre ellos. Y ahora los secretitos. Maestra, está pasando en el barrio, está pasando esto y esto. Por favor, yo no participe en eso. Mira si escucha, cállese la boca. Cuéntale a la maestra todo lo que usted quiera. Pero no comentes con tus compañeros. No participe. No veas, no hagas, no guardes el secreto. Yo lo ponía. Habla con tu mamá. Habla con tu papá. Habla con alguien. Pero no se metan en problemas. Y una triste realidad de un sector de mi corregimiento. Es el más triste. Me duele, me duele. Pero es una realidad. Y esta novela, yo sé que está ayudando a muchos estudiantes a cambiar su forma de pensar. Su forma de ver la vida. Su forma de que no puede ser lo mismo que está ocurriendo en el barrio. Y bueno, cuando llego acá, están los proyectos de lectura muy lindos en la escuela. Y a sexto grado leer una novela. Y yo, Roberto por el buen camino va a ser. Roberto por el buen camino va a ser. Ya van tres años que nuestros chicos de sexto grado están leyendo esta novela. Y ahora lo están haciendo a la distancia algunos, algunos, porque no todos cuentan con la novela. Pero los que ya la tienen, porque se la han ido prestando y unos padres que las están comprando. Pero nos gustaría, yo le decía al maestro Lucio, algo tenemos que hacer para que esa novela repose en la dirección de la escuela. Algo tenemos que hacer. Profesora, yo le voy a explicar sobre la muerte de Roberto, porque hay un estudiante de Tuti. No la, no cabe. Tuti, Tuti. En principio yo no temía que Tuti iba a morir. Pero de repente yo pongo mataron a Tuti. Yo esto no puede ser. Pero después comprendí. Hay un mensaje. El crimen no paga. Yo prefiero que muera Tuti en la novela y el chico del barrio no se meta en una pandilla. Entonces, cuando él está muriendo, él tiene una muerte redentora. Porque él, profesora, le dice a Luis Carlos, acuérdate de los pelados. Y después, vive para siempre en la Fundación Roberto por el Buen Camino. Tuve que silenciar los micrófonos. Ahora, cuando van a hablar, lo activan, porque había mucha interferencia y se está grabando. Entonces, cuando ustedes van a hablar, ustedes activan su teléfono. Una vez que dejan de hablar, entonces, así como hizo la profesora, la maestra Osiris, silencian el micrófono porque la grabación queda más nítida. Entonces, esa es el crimen no paga y la segunda oportunidad. Acuérdense que la dedicatoria está dedicada para aquellos que dan un salto de la luz a la oscuridad. A los que lo intentan y no lo logran, y a la sociedad que le da la mano para que lo logren. Ese es el fondo de la novela. Y ustedes ven el fondo de mi Zoom, es la continuación de Roberto por el Buen Camino. Cada vez que yo iba a la feria, los muchachos, ¡ay! Continúe la novela, continúe la novela. Y una doctora en filosofía que hizo la tesis doctoral sobre Roberto por el Buen Camino. Y ella me dijo, sé que te han pedido mucho, haz la continuación. Y entonces se llama 20 años después, porque es todo lo que pasa en la fundación, 20 años después. Ese niño que sale desnudo, que impide que María Cristina le dispara, ya es un hombre de 26 años. Entonces, la vida de mami con todos sus hijos, a ustedes les va a encantar esa novela. Se llama 20 años después, porque yo celebro mis 20 años como escritora. Entonces, esa novela es hermosísima. Y los muchachos, aunque no se la hayan mandado en el comer, legios, la están comprando. Porque leyeron Roberto por el Buen Camino. Entonces, yo quiero que programemos. Yo tengo mi capacidad en Zoom de 100. Si son más de 100, hacemos dos grupos. Y sale, en siembra de lectores, sale inmediatamente para, para, de aquí de Zoom a siembra de lectores para que los padres se conecten y puedan ver a sus hijos participar. Y yo nunca les voy a decir que no. Yo a nadie le digo que no y menos al interior. Yo soy escritre y yo tengo predilección porque yo sé que en el interior las cosas son más difíciles. Buenos días. Buenos días. Entonces, quiero que sepan que estoy a la orden de todos ustedes. Vamos a tratar de formar los círculos de lectura. Y que, miren, en Chambio hubo unos grupos de estudiantes que pusieron al círculo adoradores del Quijote. Yo estoy segura que no han leído el Quijote. Pero a lo mejor así lo lean. Y lo pongan el nombre que quieran. Otros niños pusieron travesías por la lectura, por travesías mágicas. Y el nombre que ellos ponen, yo los inscribo acá, les mando el mapa con un número más en Panamá Oeste. Y a lo mejor Panamá, Panamá Oeste queda como líder de lectura porque ahí hay colegios muy importantes que están leyendo. Así es que, el que quiera participar, activa su micrófono y con mucho gusto. Bueno, yo quiero continuar. Hacer una... Mire, profesor Lucho, déjame un paréntesis para decirle algo a la directora. Nosotros tenemos un vendedor que cubre chorreros. Si ustedes recogen el dinero y lo contactan a él, la novela sale un poco más baja. La novela le sale como en 5.80, que no es lo mismo 5.80 que 7.50. Como 5.75, por ahí sale la novela. Entonces, él se la da a precio de mayorista. Yo le puedo mandar al maestro Lucho los datos del vendedor. Esa es otra manera. Y traten de los niños que no tienen el factor económico buscar un patrocinador. Y entonces, la gente siempre, cuando es para libros, porque ellos saben que un niño que lee, que se educa, no se va para la delincuencia. Entonces, ellos saben que, aunque no lo hagan por amor, que lo hagan por interés. Para que esos niños no queden en una pandilla. Esa fundación que ustedes ven a mi espalda es creación de la novela. Esa fundación la iba a hacer una amiga mía, con el mismo nombre de Roberto por el Buen Camino. Pero ella falleció en el accidente del del corte, en el 2008. Pero a raíz de la novela salieron muchas fundaciones. Yo fui a una fundación en Arraiján, que se llama Creo en Ti. Entonces, hay fundaciones que están ayudando a los niños que han desviado el camino, incluso a los que están en riesgo social. Bueno, sigan, que eso era lo que quería decir. Pueden conseguir la menor presión. Ajá. Lo que me gustaría hoy es establecer qué día podemos hacer el conversatorio, ahora que tenemos la presencia de la directora, para establecer fecha del conversatorio con los estudiantes y la hora. Para que salgamos de aquí ya sabiendo que tenemos que prepararnos nosotros acá con la actividad. La primera actividad que sería el conversatorio con los estudiantes. Así que le doy la palabra a la directora a ver qué fecha nosotros vamos a escoger. Nosotros los docentes pensábamos que pudiera ser después del 15 de noviembre, es una fecha ya a finales de mes, para prepararnos y preparar a los niños. Para que se hayan leído la novela. Y yo le voy a mandar la dirección de siembra de lectores para que el padre pueda ver a su hijo desde ese portal de Facebook. Entonces, yo tengo cupo para noviembre. Ustedes me dicen nada más el día. El día que ustedes quieren, y yo los anoto de una vez y les reservo el cupo. Y tengan la seguridad, cada vez que ustedes me llamen, cuentan conmigo. Y miren, esa táctica de hacer el conversatorio antes del ejercicio, antes de la evaluación, hace que los muchachos saquen muy buena nota. Había una chica que me quería regalar el examen, nunca había sacado más de tres. Siempre sacaba menos de tres. En el examen sacó cuatro con nueve. Digo, ponlo en un cuadro, en tu cuarto, para que tú veas que tú puedes, si te aplicas, puedes sacar buena nota. Era sobre la novela Niña Bella. Ella sacó cuatro con nueve. Y de ahí en adelante, el entusiasmo por la lectura fue una cosa indescriptible. No sé qué fecha nosotros podemos establecerle, dice el profesor Jiménez, el profesor Alisa, o Siri, el maestro Jairo, que ya entró, para que ya la licenciada Romeriz vaya con la fecha y nosotros nos vayamos preparando. Pero la pregunta sería, ¿ya este año? ¿Sería para este año iniciar de una vez? Sí, para este año. Ahora en el segundo trimestre. No, no hay problema. Nosotros, ¿se iniciaría con todos los grados? ¿O se iniciaría solamente? Es que va a ser por etapas. Va a ser por etapas. Ahora mismo estamos motivando y entusiasmando a los niños de sexto grado en la lectura de Roberto por el buen camino. A raíz de eso, vamos a tener un conversatorio. No, pero le voy a decir, maestro Lucho, ¿por qué no meter por lo menos dos o tres grados? Niña Bella puede ser para quinto grado. Y para cuarto grado, Travesías Mágicas, que es una novela que a los niños les encanta. Tenemos que comenzar a lo grande, maestro Lucho. Y cuentan conmigo, porque los maestros de sexto grado preparan a sus alumnos para Roberto, los de quinto grado para Niña Bella y los de cuarto grado para Travesías Mágicas. Y que los padres participen y que se lean y que los ayude. Y usted va a ver que comenzamos a lo grande. Bueno, podría ser, sí. Sí, pero entonces, la parte de Roberto por el buen camino, el conversatorio. Nosotros queremos establecer la fecha del conversatorio. Sí, la fecha. Y después me llaman para el de Niña Bella. Antes del fin de año podemos hacer tres. Y después entonces, ajá. Ajá, y después vamos a organizarlo. Y el otro año, incluso profesor, yo pienso que les lean un puentecito, los niños se expresen a los más chiquitos, pero eso sería para el otro año. No, ellos están en la lectura porque nosotros con el programa Aprender y Crecer tenemos que tener lectura frecuente, toda la semana. Sí, en esa línea de Aprender y Crecer, ya la licenciada Jayce y la licenciada Marta Alvarado tienen conocimiento de esta lectura y ya tienen conocimiento de este proyecto. Ellas tienen conocimiento, es más, ellas están anuente apoyarnos en este proyecto como Aprender y Crecer. Profesor, cuando el estudiante comparte con su escritora es otro mundo. Imagínense que había una escuela en San Miguelito que ellos no les gustaba leer. Hicieron una videoconferencia y después el profesor iba a asignar otro libro y dijo, no, dice el que peor se portaba, el de la señora Tapia, porque nos gusta leer rápido y salimos en una película en YouTube. Él ya se había visto en YouTube y él creía un artista, ya salió en YouTube, lo vieron los familiares. O sea, le damos al estudiante otro panorama, que la lectura es fiesta, es celebración. Entonces, por ahí va siembra de lectura. Entonces, no sé, díganme la fecha que yo los anoto. A mí me gustaría que fuera, ajá. Bueno, estamos hoy a 26. La fecha de la City, profesora Elisa, 26 de octubre, bueno, ¿qué tal si lo hacemos? Hoy es 26 de octubre, así que por favor. El marco de las fiestas patrias. ¿Qué día? Exactamente. ¿Qué día? Jueves 26, me dijo, jueves 26. ¿Qué tal, Elisa? Esto, no, hoy es 26, ¿verdad? 26 de noviembre. Sí. 26 de noviembre, a las 10 le parece bien. Sí. 26 de noviembre es 10 de la mañana, maestro. Ya lo puse conversatorio. Por mí está muy bien la fecha. Ya ellos han terminado. ¿Con los padres de familia? Con los estudiantes. Con los niños. Con los estudiantes, nada más sería con los niños. Pero, pero, pero. Y los padres van a escucharlo por siempre. Y los padres. Y después hacemos por salón. Después vamos a hacer muchas actividades. Por salón, con sus padres, y sigue la pandemia. Porque, ¿qué más? Que el estudiante puede estar ahí al lado de su papá o su mamá. Porque es desde la casa. Pero va a participar el estudiante. ¿Me explico? Y después lo hacemos. Hacemos un día una reunión bien grande. Que, que participen todos. Ya lo anoté. Ya lo anoté. Entonces, no sé si algún maestro. Si algún maestro quiere aportar. ¿Algún maestro desea conversar, hablar? Aportar, sí. A decir alguna de sus experiencias. Ahora, experiencia ya. Para mí, para mí, personalmente, esa novela ha calado mucho. Tanto emocional como sentimentalmente. Porque aparte de ser maestra de grado, soy catequista de confirmación. Y con muchos jóvenes, con grandes carencias. Y de repente, pretendiendo caer en este mundo vicioso. Este círculo vicioso. Y hasta ellos, yo le he hablado de esta novela. Yo le decía, ¿ustedes en sus escuelas nunca le mandaron a leer esta novela? Y le empieza a hacer resumen. Para mí, esta novela, espero leer 20 años después. Va a quedar encantada, maestro Siri. Porque en 20 años después, la protagonista es mami. Mami termina la secundaria, estudia trabajo social y se reinventa. Y se aprende, se nace, se maneja una dama. Y es una... Voy a tener que leerla. Y el niño, ¿se acuerdan del niño policía? El niño policía que lo habían herido. Ese va a ser el jefe de las fuerzas especiales. Imagínese. Todos han crecido y es una belleza de novela que a todos le han gustado muchísimo. Tienen espíritu de superación enorme. Que es lo que quiere inspirarle a estos chicos que creen que ya todo se limita a ir a pescar al mar. Que hay otras cosas buenas por hacer. Que hay muchas oportunidades de estudio. Muchos de convertirse en grandes profesionales. Sin necesidad de vivir en este círculo vicioso que siempre los está rodeando. Así es. Y a ellos les ha gustado mucho. Las han leído por su cuenta. Hubo uno que se la prestó a la profesora. De primer año, profesora. Y que ahí no los van a mandar para pandemia. No hay plata, dice la profesora. Dice, profesora, pero compran tarjetas para chapear y hablar intrascendencia. Así le digo al niño porque el niño es como muy letrado. Y entonces dice la profesora, tú sabes que es verdad. El que pueda comprar la novela que la compre. Y casi todos lo compraron porque los padres ya habían leído Roberto Prohigüen también. Y cuando el padre de familia sabe que una lectura va a alejar a su niño de unas malas compañías. Hacen sacrificio. Además, al maestro Lucho que tiene su teléfono le voy a mandar el teléfono de Erick Camaño. Porque la pueden conseguir a mejor precio. Otro momento si quiere participar. La profesora Lisa, no sé. Yo sí quiero, licenciada Romerick, que a usted, a través de su persona, darle el agradecimiento a su hermano Juan Carlos Tapia, por esta conexión que hizo con usted y es el que nos abrió el camino para llegar a usted. Así que a través de usted queremos que le extienda el agradecimiento de la Escuela Vitoriano Chacón por esa oportunidad que nos abrió de poder contratar con usted y estar ahora en esta, yo diría, en esta navegación, ¿verdad? Hacia el mejoramiento de la lectura. Es una aventura cultural. Esta aventura cultural. Esta es una aventura. Es una aventura. Imagínese que él me llamó a las 11 de la noche y que a mí me asustó. Digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, 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 Jesús, te puso un WhatsApp. El maestro Lucho quiere contactarte. Digo, bueno, yo lo llamo mañana. Yo le avisé. Ya lo llamé. Dice, me alegro mucho. Gracias, gracias por eso. Yo le voy a llamar su agradecimiento. Y entonces, ya saben, cuentan conmigo. Bueno, de mi parte, todo lo que venga, de parte que sea positivo, para nuestro centro educativo, bienvenido sea. Y usted se va a dar cuenta de que vamos a trabajar, vamos a incentivar, a motivar, sobre todo seguir motivando a nuestros estudiantes, pues, en esa buena lectura. Y, pues, después veremos los frutos de todo esto que nosotros vamos a poner en práctica. Y vamos a comenzar, pues, con los sextos grados, con Roberto por el buen camino, ¿no? Usted dice que niña bella, pero no sé para qué grado sería. Quinto grado. Travesía mágica. Travesía mágica, cuarto grado. Niña bella. Cuarto grado, bueno. Y quinto grado. Por este pequeño tiempo, porque ya es poco lo que nos queda, con sexto, quinto y cuarto grado, pues, vamos a trabajar con los libros estos. Profesor, hay algo importante que usted dijo del gabinete psicopedagógico. Yo tengo una novela de bullying que se llama Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying. Para el otro año está recomendada desde cuarto grado en adelante. Y es una novela donde uno de los personajes principales es la psicóloga del gabinete psicopedagógico. Y hay una propuesta para el bullying. Los comités anti-bullying. Por un representante de la dirección, la psicóloga, dos alumnos conciliadores y un profesor. Porque los primeros que se dan cuenta del bullying son los compañeros. Esa novela también les puede gustar y está recomendada desde el escenario. Sí, porque definitivamente tenemos que tomar en cuenta a nuestros estudiantes con barreras de aprendizaje. Y el centro educativo, algo que sí nos identifica es que trabajamos bastante con ellos. Bueno, de mi parte, el compromiso con mis compañeros de trabajo, con sexto, quinto y cuarto, es leer estas novelas. Y para el 26 de noviembre va a ser entonces el conversatorio con los estudiantes, ¿verdad? Mucho gusto. Exacto. Perfecto, bien. Bueno, profesor Lucho, le voy a mandar la dirección. Sí, no es el tiempo de directores para que la acompañe a la humanidad. Bueno, entonces, no sé, la maestra Siri, el maestro Jairo, si tienen algo que aportar, vamos a darle la oportunidad. Y si no... Sí, maestra Eida, maestro Jairo, que no los he escuchado. Sí, buenos días. Disculpen la demora. De mi parte, pues, me parece bastante agradable porque yo he sondeado la novela, la estoy leyendo, bajé algunos fragmentos de la web y el mensaje que tiene es bastante agradable porque el mensaje trata más que todo un lugar, un ambiente parecido en el que estamos y como que encaja con la realidad de los muchachos. Exacto. Cuando los niños hacen clic, en ese caso, podemos decirlo de esta forma, se emocionan, se emocionan porque en realidad, si alguien pudo, yo también puedo. Ese es lo que uno tiene que tratar de incentivar a los chicos, pues, en este caso, con respecto a esa lectura. Y el mensaje que tiene es muy positivo, muy alentador, muy bueno. De mi parte, pues, me parece bastante agradable el proyecto, lo que vamos a emprender en este corto tiempo que nos queda, que ya prácticamente se nos está yendo el trimestre, el año más que todo. Pero bueno, esperemos que todo salga bien y que tengamos buenos resultados con respecto a esto. Bueno, yo me comprometo, me comprometo a leerla, no la he leído, la subdirectora me acaba de repostar que ella también la va a leer, así que para el 26 de noviembre, en ese conversatorio, nos pueden preguntar, licenciada, de todas, pues, hacer todas las preguntas, vamos a estar bien claritas, porque, sobre todo, pues, escuchando lo que usted nos ha dicho, la maestra Osiri, que veo que ya la leyó, sí, nuestro entorno aquí, pues, nuestros estudiantes son de riesgo. Hay algo bien importante, los chicos que yo entrevisté estaban en el centro de cumplimiento, eran 17, hicimos círculo de lectura y ellos le daban permiso, es más, le dieron permiso para la presentación mía y ellos dicen, vamos a ser camarero, digo, no, ustedes son mi comité de protocolo, fueron muy bien vestidos, se comportaron muy bien. Uno de los chicos presentó la novela, él estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada y cayó preso. El muchacho se graduó de ingeniero, tiene su propia empresa y es el líder del grupo, solo uno de los 17 regresó a prisión. Y regresó a prisión porque le mataron a un hermano. Entonces, él quiso cobrar venganza, pero los 16 se salvaron, entonces sí se puede rehabilitar al menor delincuente. Y al que todavía no ha caído en las garras de las pandillas, se le fue a hacer una advertencia. A ver, con mucho gusto, cuentan conmigo. Muchas gracias de la administración y de mi docente. Y vamos con todo, chicos, porque ustedes saben que nosotros ante estos retos vamos con todo. Yo me doy cuenta, usted es muy proactiva y todos sus maestros, yo los veo. Yo en ellos veo a mi mamá. Mi mamá era así, era emprendedora, era entusiasmante. Ustedes saben cómo soy yo. Después, directora, con Eric Camaño, yo le voy a regalar para que usted la vaya pasando entre los... Porque a mí me dan pocas muestras porque son ellos los que hacen las novelas. Pero yo... Eso iba a preguntarle, ¿cómo la haría? Una de vida, de compromiso para que para las vacaciones usted se la lleve y la pase entre los maestros. Y usted va a ver cómo ellos se van a sentir que yo también les hago un homenaje. Qué bien, muchas gracias. Sí, porque iba a preguntarle dónde la iba a adquirir, dónde la podía comprar, porque está accesible. Porque en los GranMorrisos se encuentra, hay en los machetazos, ya parece que ellos devolvieron algunas novelas. Pero también yo le voy a mandar al profesor Lucho, al maestro Lucho, el contacto del vendedor. Porque si ustedes se reúnen entre varios, le dicen a los estudiantes, ahí les sale un poquito más baja. Entonces, yo voy a mandarle ese contacto. Y en los GranMorrisos, hay unos de ustedes que pueden venir a Panamá, ¿verdad? En GranMorrisos, los pueblos tienen una oferta, yo creo que es el aniversario de los pueblos, que las están vendiendo hasta el 31 de este mes, porque es tiempo limitado, en 4.50. Le están bajando el 40. Oh, pero no sé si saco a Javier de ahí. A ustedes encárguensela a alguien que está aquí en Panamá, porque ese precio no es ni el precio de mayoristas. Ellos lo están vendiendo así en GranMorrisos, los pueblos, pero hasta el 31. Todavía... Oh, ya está acá, está esta semana casi. Se puede decir. Sí, pero se puede, yo creo que todavía el fin de semana, tienen toda esta semana. Así es que, bueno, ya saben, yo le voy a mandar al Maestro Lucho para que lo comparta el video este y les quede el recuerdo de que compartieron con la escritora que siempre va a estar para ayudarlos a la disposición de ustedes y sus estudiantes. Madre, está aquí. Así es. Bueno, le agradecido, licenciada Tapia, agradecido a los colegios docentes, a nuestra directora. Yo para ustedes soy Rosemarie. Rosemarie. Sí, los títulos, nada que ver. Hay que explicarle cómo le llamo. Es más, uno de los estudiantes dice, en Chifrele dicen Rosemary. Aquí usted dice Rosemary, digo, es que mi nombre es francés, pero no te enredes, llámame Rose, que me llaman mis amigos y después dice la profesora. Y esa confianza de Rose, y dice el estudiante, estoy autorizado. Digo, yo, mi nombre. Entonces, así son los muchachos. Por eso han hecho tanta conexión, una conexión positiva conmigo. Porque yo los trato con mucha sencillez. Así es que un fuerte abrazo y ya saben. Bueno, agradecido. Gracias. 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 Gracias.